Hablemos ahora de Robert Carmona que sigue extendiendo su récord a nivel mundial porque con 61 años todavía sigue jugando al fútbol. Ahora estoy jugando en Alicante, en el Club Iraclis, la divisional tercera preferente de la comunidad valenciana en Alicante. Es una divisional que ponele como la divisional de Uruguay, pero con un par de escalones más arriba, con la infraestructura, el sistema de manejo de materiales, el ambiente, las canchas, son estadios donde jugás, donde entrenás. Debutó en 1976 a los 14 años de edad y hasta ahora jugó en 48 clubes. ¿Cómo fue el primer momento que llegás al vestuario? Porque quieras o no, vos ahora tenés 61, me imagino que tus compañeros tienen 18, 20, 22, 25. Sí, hay algunos que tienen 30, 31, pero son los menos. Y llegué yo al vestuario con mi pelo largo, flaco, y ni bola, ni bola. Pensaron que yo era, no sé, el papá de uno de ellos, el abuelo, el canchero. No tenían ni idea de quién era yo. Entonces me empezaron a ver cambiar y se miraban. Nadie me saludó, nadie me habló. Fue un vacío total. Yo tengo experiencia y todos iban corriendo para allá y yo tenía que ir para acá porque no me esperaban. Yo me iba acercando y se iban. Ya a la semana, cuando ven que tira un caño, que hace una cosa y que entrena con ellos, y que ven lo que hay en la... que empezamos en la prensa, que los invito para la foto, que salen conmigo, ya ahí se hace ya una verdadera familia y se termina eso. ¿Y en algún momento te planteás hasta cuándo vas a ir jugando? Y como digo siempre, hay que armar para rato. No tengo problemas, no pienso en el retiro. Bueno, pero ¿hace poco tuviste un problema de salud? Ah, tremendo. Sí, te contaba fuera de cámara, sí, tuve un infarto pulmonar. ¿Y ahí está? No, no, no. No, no pasó por el momento eso. Lo primero que le dije a los médicos, le digo, escúchame, yo quiero ir jugando, doctor. Gracias por ver el video.